Buenas noches compañeros y televidentes de Fútbol a Fondo. El presidente de Real España está optimista, pero sin confiarse para el partido del sábado, para el que espera apoyo total del público aurinegro. No podemos confiarnos, a pesar de haber sacado un buen resultado allá en Tegucigalpa, no nos podemos confiar, tenemos que salir a proponer aquí en el Morazán y buscar el triunfo. Sabemos quién es Motagua, sabemos que es un muy buen equipo y sabemos que ellos tienen la capacidad de venir a ganar acá, así que no nos podemos confiar. El llamado a la afición es de que nos apoyen. Queremos ver el Morazán pintado de amarillo. Obviamente hay restricciones, hay límite de boletos, tenemos que cumplir todos los mandamientos de Sinajer y del gobierno, así que el llamado al aficionado españolista que compre sus boletos rápidos antes de que nos toque bloquear las aplicaciones porque ya haber cumplido la cantidad de boletos. Más allá de lo que pase este sábado en el partido de vuelta contra Motagua en Real España, se trabaja para la renovación del cuerpo técnico que encabeza Raúl El Potro Gutiérrez. Eso está en manos de Javier Delgado. Entiendo que ellos se van a poner de acuerdo y van a llegar a un feliz acuerdo de renovación. Obviamente toda nuestra energía y nuestra mente está enfocada en el partido de este sábado y así que en su momento pues daremos la buena noticia. Espero que Javier en algún momento nos dé la buena noticia. La idea es renovar el cuerpo técnico. Tal como lo anunció la semana anterior el secretario de Liga Salomón Galindo, Elías Burbara confirma que ya están anunciadas las fechas para los partidos de la gran final. Bueno, vamos paso a paso. No queremos empezar a hablar de una hipotética final sin estar en ella, pero creo que la Liga la tiene programada para el 18 y 19 la ida y 22 y 23 la vuelta. Así que por ahí nos vamos a andar programando según las ordenanzas de la Liga. Amigos televidentes, compañeros de Fútbol a Fondo, mi reporte desde San Pedro.